Y es que tengo muy buenas noticias, porque luego de cuatro años el Festival de Cine La Orquídea ha alcanzado realmente un importante crecimiento. Este año, pues con España como país invitado, Cuenca recibirá a productores, directores, también actores de ese país que cuenta con un cine cargado de identidad y personalidad. No puede perderse la gala de inauguración. Esta noche será realizada en vivo y en directo por la señal de Telerama. Y a continuación le vamos a mostrar algunos detalles de este gran Festival de Cine La Orquídea. Varios teatros de la ciudad, así como espacios públicos, serán las locaciones de proyección de las películas del cuarto Festival de Cine La Orquídea, con la presentación de 26 largometrajes en competencia, 9 cortometrajes ecuatorianos, 18 películas de presentación especial, 6 documentales ecuatorianos y 6 cortos internacionales. Estos films llegarán también a los cantones de Zig Zig y Paute. Todos los accesos son gratuitos, pues el concepto de este festival es democratizar el arte y la cultura y hacer partícipes de lo que ocurre en cuanto a cine del mundo a personas de todo nivel. Durante las tres ediciones anteriores, Cuenca se ha convertido en una plataforma de lanzamiento e intercambio de cultura cinematográfica para productores, directores, guionistas gráficos, actores y estudiantes que aspiran en un momento determinado llegar dentro de las diferentes áreas a ser destacados en la industria cinematográfica nacional, latinoamericana y mundial. La llegada de personalidades de talla internacional hacen que el Festival de Cine La Orquídea Cuenca sea un gran foco de atracción para los cineastas ecuatorianos y también del exterior. Tenemos actrices del nivel de Victoria Abril, Ariana Gil, a Carmen Maura, a la que le haremos un homenaje por su trayectoria artística, Carolina Van y a Cecilia Roth, argentina, pero ya adoptada en España, una de las grandes chicas Almodóvar. Desde su primera edición, Telerama ha sido parte de este evento y este año no será la excepción. Transmitiremos en vivo y en directo la gala inaugural que en su alfombra roja tendrá grandes figuras del cine español, país invitado especial del cuarto festival del cine La Orquídea de Cuenca.